Música Mi nombre es Jorge Luis Forcoñi y nos encontramos en el restaurante Frutos del Mar. Como su función lo que buscábamos era justamente reactivar el sector. Gracias a Dios Cercote escuchó la idea, la entendió así y están cooperando con nosotros el 100%. Nosotros estamos muy agradecidos. Lo que nos pasó después del tsunami quedamos muy mal y ahora con esta iniciativa a nosotros estamos muy agradecidos de que se hayan preocupado porque usted ve cómo está el local. Súper bonito. Porque habíamos quedado bien, bien mal con lo esto del tsunami. Pero Cercotec en ese aspecto fue súper importante para todos los gastronómicos. Música Con respecto a la actividad del Día del Amor, estamos muy satisfechos porque nos ahorraron un trabajo tremendo. El hecho de decorar y todo ese tipo de cosas nos lleva mucho tiempo y esto nos ha ayudado a que estemos mucho más tranquilos. La gente que ha asistido al local ha quedado impresionada. Nunca habíamos recibido tantas felicitaciones por los adornos y por todo como estaba decorado el local. Música Así que muy contento y completo con toda la mesita llena. Muchas gracias a Dios. Sí, muy bonito. Es una fecha muy especial y creo que la gente aprovecha de salir. Bueno, acá en verano, todos los gentios todos los días. Me encanta, sí. Por la calidad, que es todo fresco, que se sabe que es fresco. Y vengo por las machas, espero que hayan. Estamos buscando la identidad del sector, estamos abocados en eso, estamos ya finiquitando el logo del sector, así que trabajando en eso. Nos gustó harto la actividad. Aprendimos bastante y además nos sirvió para conocernos más y reunirnos nosotros como gastronómicos. No, los talleres súper buenos, muy buenos, muy buenos los talleres, me encantaron porque una que nos relajamos tanto con los juegos que hacían ahí, con lo que aprendimos, con todo. No, bueno, buenísimos los talleres, excelente. Como es primera vez que nosotros estamos participando en estos tipos de talleres, obviamente que ha sido de mucha ayuda. De los talleres, del logo, de la imagen corporativa que va a tener Peñuela, bueno, eso es un logro bastante significativo. Yo creo que eso nos va a dar mucha importancia también la imagen corporativa porque por fin vamos a tener una imagen corporativa bonita. Hay que distinguir lo que es la caleta de Peñuela y eso se está llevando a cabo con la ayuda de ustedes. Y ojalá que todo salga bien, que salga de la mejor forma, que todos mis colegas, todas las personas de los restaurantes de Peñuela estemos todos de acuerdo y que salga algo bonito porque va a ser al mundo, o sea, va a ser una imagen que va a salir al mundo, no solo al país, sino que al mundo. Y eso, como vuelvo a repetir, yo soy una agradecida. ¡Gracias!